Sí, fuimos a la localidad de San Vicente a participar de la primera fecha del PRIC Provincial, donde nos fue muy bien, en categoría sub-10, sub-12 y sub-16. Y estuvimos viajando alrededor de 28 chicos, y entre 8 y 16 años. Y bueno, con los resultados estábamos muy contentos. En categoría sub-10 obtuvimos el segundo puesto, segundo y cuarto puesto. En sub-12, primer puesto, y segundo y tercero. En sub-16, primero, segundo y tercero también. Y bueno, en categoría libre teníamos participación de una persona también, quinto puesto, y mejor dama. Nosotros en realidad acá siempre con las clases tratamos de ir progresando paso a paso. Después elegir los chicos que por ahí quieran ir a competir, que estén un poco mejor preparados, para que por ahí también no se frustren al perder varias partidas. Y bueno, la experiencia fue muy buena. A propósito de las clases, ¿cuándo las están brindando? ¿Hay tiempo de sumarse a aquellos interesados? Sí, sí, justamente ahora todavía seguimos inscribiendo a chicos. Tenemos los martes en el Paseo Misolar, los martes de 18 a 20 horas. Los jueves en la Escuela Normal, en Normal 1-3, de 18 a 20 horas también. También estamos en San Alberto, en la Colpin, los lunes y los miércoles de 17.30 a 20 horas. Y los sábados estamos en el Salón Vial de la Municipalidad, de 8 a 11 horas. Esas clases por ahí son para chicos más avanzados. Perfecto. Bueno, ¿y en cuanto a los requisitos, en los que quieran participar o inscribirse? Acompañados por su madre o padre y después nos le pedimos los datos y, bueno, a una autorización. ¿Esto es gratuito? Esto es gratuito de parte de la Municipalidad. Faltaría nada más agregar que estamos trabajando también en las escuelas, por eso empezaron a venir más chicos. Estamos trabajando en las 11 escuelas que tenemos acá y, bueno, estamos esperando participar en la siguiente fecha.